Oh la la, a Nica vamos a cantar, oh la la, pidiendo felicidad. Oh la la, a Nica vamos a cantar, oh la la, pidiendo felicidad. Oh la la, a Nica vamos a cantar, oh la la, pidiendo felicidad. Libra de todo mal, me lo dijo Nica, me lo dijo Nica, me lo dijo Nica señor, me lo dijo Nica. Ella recogió el mar, dejando los continentes, donde viviera la gente, para su gloria adorar. Me lo dijo Nica, oh la la, me lo dijo Nica, me lo dijo Nica señor, me lo dijo Nica. Me dijo que ella es Maya, es madre de este planeta, y para que usted lo sepa, ella es la reina del mar. Ay, 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 ay. Oh mío. Me lo dijo Nica, me lo dijo Nica, me lo dijo Nica. Señor, me lo dijo Nica, me dijo que ella es Maya, vive en el fondo del mar, y que a sus hijos protege, y libra de todo mal. Me lo dijo Nica, me lo dijo Nica. Señor, me lo dijo Nica, me lo dijo Nica. Ella recogió el mar, dejando los continentes, donde viviera la gente, para su gloria adorar.